Dar a conocer un acuerdo que se celebró con los hospitales privados de México en el propósito de sumar recursos, sumar voluntades y ayudarnos mutuamente en el propósito de enfrentar el coronavirus, esta epidemia del coronavirus. Es algo realmente importante, trascendente, el que el sector público y el sector privado se unan frente a esta crisis de salud pública, frente a esta contingencia, esta epidemia. Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado. Se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos del Seguro del Issste y también a enfermos sin seguridad social, a todo el que lo necesite. Esta mitad de camas representan cerca de tres mil doscientas unidades con equipo y nos van a permitir, esto es lo que es importante aclarar, que quienes necesitan el servicio en el Seguro, en el Issste, inclusive en las Fuerzas Armadas y en la población en general, en vez de ir al Issste, al Seguro, a las Fuerzas Armadas, puedan ir a estos hospitales privados y que todas las camas, instalaciones, especialistas médicos del sector público de salud los concentremos a la atención de enfermos de coronavirus. En 15 días iniciaría este plan y en este tiempo se va a informar a derechohabientes y a toda la población. El que ya tenía una cita para ser atendido en el Issste, en el Seguro, se le va a informar en dónde ahora va a ser atendido. Una mujer que vaya a dar a luz va a saber que lo puede hacer, que la van a atender en un hospital privado, por poner un ejemplo. Esto nos va a permitir liberar espacios en hospitales públicos, repito, para estar preparados. Los costos son los mínimos, no es un convenio con fines de lucro, eso es muy importante señalar. Cosa que agradezco mucho, repito, a los dueños de los hospitales privados, porque no van a obtener utilidades como en una situación normal. Por la emergencia, ahora ellos ofrecen sus instalaciones a los costos mínimos. el convenio va a comprender un mes, que es lo que se está considerando como el tiempo necesario.